Oye pero que sabroso Se llama la cumbia árabe La música de mi compadre DJ Lunático Hasta la ciudad de los rascosienos Guitarrita Y esto se va Para Andrés Candia Lamento poblano Y se va para toda la banda de Chicago Esos michamacos de la 47 Ya llegamos todos los recitadores Y salchates a Pierrotas y a Costarito Viene el robotín Chirlango Y échale Andrés Abrazo Por concepto en México Si llaman la cumbia árabe Súbeles Abrazo Oye Yo presento la pantalla de los pepones Todas las manos de cierre lo presento hoy Siempre con quien Y así la cosa Angie Básquez Y el pequeño Brian Dice pensaron que ahí vamos a venir Pues ya se la pelada porque ya estamos aquí Y al sonido bombay cerrado vamos a seguir Por el sonido bombay Raúl Sierra En Los Ángeles California Oye pero que sabroso papá Ejepa Y mi chamacos de la 47 Uno chica en un innoi Si señor El famoso burro abuelo Ese guillo Trotron fascinaco El famosísimo paisa trometinaco Y el ron costalito Piedra morena La famosísima Chepi Ese duende chanta Perezazo El famosísimo Gasper Ándele mi niño Ahí se para Genaro Miguel de Azulquiza Todas las pantotas de Santana California Oye los abrazón Tema de estreno Se llama la cumbia árabe DJ Linnático Desde las hermanas de las casieras Angie Vázquez Y el pequeño Brian Nery Oye los abrazos Oye que sabor El sonido con May Raúl Sierra En Los Ángeles California Súbete, sube Ejepa Los éxitos del 2015 mi niño Todos los bandidos eran 300 Todos los bandidos están cleaners Del centro de Los Ángeles Es el famosísimo Chino Pinta Y presento a los maquinadores De las 24 Lannams Siempre con sonido Bombay Sombroso Muchos nos quieren imitar pero pocos nos pueden llegar 100% sonido Bombay Un sabor Del acordeón Bombay Échale que Narurquiza En Califas Ejepa Agoniza el sabor Y en Blue Ella está para la máquina del sabor Y el sonido La máquina del sabor Esto lo dice Bombay Se va Raúl Sierra Viz Es sonido Bombay Es sonido Bombay Con el sabor Vamos a lav接 La máquina del sabor Que sonido Norm ji En Califas Es sonido